¡Hola a todo el mundo! ¿Cómo estáis? ¡Soy Jack! ¡Miradies a morir! ¿Qué significa todo esto? Perdona, ¿cómo te llamabas? Pierce. Bien, señorita Pierce. Y por favor, no me rompas el corazón diciéndome que estás casada. Este tren no te pertenece. ¿Por qué no te das la vuelta y me miras a la cara? Este tren circula legalmente bajo el mando de... ¡Virgen Santa! ¡Virgen Santa! ¿Qué diantres te ha pasado en la cara? Te diré lo que haremos, señorita. No sé ni cómo llamarte. ¿Tú me explicas por qué parece que le has dado un cabezazo a una lijadora y yo os dejo libres a todos? Mi marido me regaló un anillo de perlas de Skag que desprendía feromonas que inducían el hambre. Oh, vaya, pues... Lo siento mucho. ¿Y dónde está tu marido? Muerto. Eso es desmantelado. Pero... Pero ahora ya tenéis algo en común. Madre del amor hermoso, ¿habéis visto su cabeza? Ha reventado en plan... ¡Vilgel, mata a estos salvajes! Jack el guapo la mató, ¿no? Es una pena, de verdad. Por favor, devuélveme las grabaciones en cuanto puedas hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, claro, es verdad. La unidad de distribución del refugio se abrió cuando el Claptrap intentó enchufarse con ella. ¡Ah, qué cachando! Consigue un fusible nuevo para el ascensor y no te creas eso de la unidad. ¡Ah! 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 ¡Está cogiendo pelo de torosimio! ¡Fantástico! Has conseguido todo el pelo que necesito. Tráemelo y mi fusil de francotirador será tuyo. ¡A la porra ese ruido! Tráeme a mí el pelo y te daré una escopeta. ¡A la porra! ¡A la porra! ¡A la porra! ¡Bienvenido a la clínica portátil del Dr. Seth! ¿Qué te duele? ¡Utilízalo con cabeza! ¡Excelente! ¡Nos vemos! ¡Bien hecho! ¡Y ahora vuelve al Ayersberg! ¡Que vamos a ver si te sacamos de este carámbaro gigante! ¡Bien! 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 ¡A la porra! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 Un millón de gracias, buscador de la cámara. Has ayudado a un hombre viejo y chocho a parecer mucho más malote de lo que se merece. Me refiero a mí, claro. Protección de las balas ¿Te gustaría enfrentarte a un toro simio con un enano subido a la grupa? Si la respuesta es... Sí, dirígete al Southern Self y derrota al simio enano por mí Si la respuesta es no, eres una persona patética Y no me apetece seguir hablando contigo No me apetece seguir hablando contigo ¿Te gustaría ir mejor? ¿Ese mental del culo? Eso es aún peor, tendré que pensarlo mejor La debilidad Me sirve a la fuerza ¡Suscríbete! 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 ¡Encended esas mechas nenes! ¡Listo para explotar! Desaparece como un fantasma en compra Siempre en el mundo Desaparece como un fantasma en compra 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 Gracias. 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 Chúpate esa flip Mi nuevo espirro es un cabronazo ¿Te acuerdas cuando te ganaste ese tipo? Tuvo gracia No te va a gustar este encuentro ¡Uy! ¡Escaleras! ¡Odio las escaleras! Busquemos otro modo de subir ¡Oh! ¡Una grúa! Busca los controles ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!